viva la libertad viva la justicia viva viva la democracia viva hola cómo va carnales qué onda carnalistas están ahí listos para otro vídeo claro que si están ahí gracias de verdad a cada uno de los que se está suscribiendo al canal cada vez somos más la meta es lejísimo la que hemos puesto para llegar al mes de septiembre al zócalo ahí en méxico hemos puesto la meta de los 500 mil suscriptores así que cada suscripción vale un montonazo así que desea muchísimas gracias y vamos con el masivo like de todos los vídeos así nos vas apoyando y no te olvides porque como anda volteando muchos canales que hablan de méxico y hablan de amlo y de las elecciones ahí abajo en los detalles te dejé el canal secundario así que por favor suscríbete a al canal secundario porque si voltean este canal nos vamos a seguir informando no vamos a parar en el canal secundario dicho esto te digo que a las 8 de la noche 20 horas todas las noches hablamos debatimos opinamos y vos tenés voz ahí tenés el whatsapp vos tenés voz para expresarte para dejarme los links a lo que te gustaría que esté reaccionando para opinar siempre con respeto podés estar opinando todas las noches en los vivos 20 horas argentina perdón 20 horas méxico ahí está 20 horas méxico 23 horas argentina estamos en vivo en el canal de youtube charlando así que compartí que es importantísimo darle like al vídeo y obviamente ahí tenés que estar vos mirando opinando y participando bueno dicho esto tenemos vídeo para hoy y lo vamos a disfrutar juntos van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y unidos en tu sangre viva méxico wow arrancar así el vídeo qué motivo chabón qué motivo qué hermosa que la bandera mexicana es la argentina y la de méxico las dos mejores banderas del mundo disculpen los demás países pero la verdad la de méxico es preciosa y la de argentina también es más no les conté pero estoy diseñando el símbolo patrio el águila para tatuar me así que después les voy a mostrar cómo va el diseño cuando llegue a argentina que yo ahora tengo que viajar la cabra argentina el 4 de abril así que ya voy con mi tatuadora y me voy a hacer el tatuaje así que se viene el tatuaje de el águila mexicana pero me dijo libre ese ahí el tatuaje ese es el tatuaje impresionante me va a quedar a donde después les cuento más adelante todavía no porque estoy en el diseño bandera de méxico legado de nuestros héroes símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia en tierra santa ahí va nuestra bandera nuestro lábaro patrio que es la más preciosa bandera del mundo si antes los mexicanos hubiésemos tenido la mentalidad que tenemos hoy no habríamos cometido tantos errores pero la mentalidad que tenemos hoy es gracias a esos errores aunque podamos reflexionar sobre cómo habrían sido las cosas si hubiéramos tenido esa mentalidad antes debemos recordar que nuestra evolución como nación y nuestro conocimiento actual de lo que debe ser una nación son el resultado directo de nuestros errores pasados como mexicanos pensar en nuestros héroes que defendieron nuestra bandera me hace sentir mucho coraje y tristeza pero también mucho orgullo sin embargo también me da vergüenza y decepción ver mancillada nuestra bandera por los mexicanos que se identifican con las peores causas del país puesto que hombres y mujeres lucharon por nuestra libertad que gran verdad que dijo que gran verdad que rabia que te da cuando hay gente de su mismo país que quiere destruir la bandera el país todo quiere hacer pedazos todo por enriquecerse por por ganar plata es que rabia que da que buen audio la verdad hasta ahora excelente para no seguir como esclavos y dieron la cara por su nación porque la mayoría de ellos sabían que no sobrevivirían y que era muy difícil de ganar esa batalla pero no se rindieron dieron la cara y ahora ya cientos de años después ya no podemos ser una sociedad agachona que por vivir en una época postmoderna y con tecnología creemos que estamos mejor pero seguimos siendo engañados y explotados wow que buena imagen de la bandera que bien que me va a quedar el tatuaje estoy mirando el águila que bien que me va a quedar el tatuaje no sólo por extranjeros sino por mexicanos que se asemejan a esos conservadores que tenían intenciones de vender a la patria pero creo firmemente que dentro de nosotros los mexicanos todavía existe un ignacio zaragoza que da el ejemplo a la sociedad que quiera salir a luchar por lo que nos pertenece van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba viva méxico pero viva méxico libre llegó el momento de cambiar la transformación ha llegado al poder y está cambiando muchas cosas malas de este país que fue pisoteado por 80 años por el pri y el pan wow 80 años dejen ahí en los comentarios 80 años es una locura una bestialidad un pueblo que estuvo sufriendo por 80 años y ahora lleva 6 de claro ahora entiendo muchas cosas también de lo que ustedes me cuentan lo que ha logrado lópez obrador en méxico el mejor presidente de la historia le guste a quien le guste llegó la hora de unirnos como nación en contra de los vendepatrias conservadores ahora nosotros como mexicanos debemos recordar y demostrar que somos grandes guerreros como nuestros ancestros viva méxico cada día que me levanto me siento orgulloso de ser mexicano y luchar por lo que se necesita el pueblo siempre será la fuerza de esta nación y es eso lo que nos hace grandes y diferentes de los demás países pero nosotros somos los hijos de méxico y los conservadores nos quieren arrebatar nuestra patria pero estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación debemos de enfrentar a un ejército de vendepatrias que se asume como invencible y es así porque no se había topado con mexicanos dignos mexicanos guerreros como nuestros ancestros este país se ha desangrado en sus batallas desde su independencia entre ricos pobres liberales conservadores indígenas mestizos y extranjeros hoy ustedes tienen la gran oportunidad de unir a méxico que no les preocupe luchar contra una nación guerrera que no les preocupe luchar contra los conservadores pues nosotros somos guerreros también y somos valientes pero sobre todo somos libres y los libres no conocen el miedo y reconocen rivales y como dijo ignacio zaragoza nuestros rivales deben respetar al águila mexicana y van a mirar nuestra bandera hacia arriba porque nosotros hoy peleamos por algo más sagrado peleamos por la patria y con el compromiso de la transformación conquistaremos la gloria hermosa bandera de una gran nación líder de latinoamérica país que año con año se abre para convertirse en esa gran nación por la que lucharon nuestros héroes potencia país rico en cultura naturaleza recursos y por supuesto su gran pueblo que no deja de soñar y de mirar hacia el futuro con gran anhelo hermosa bandera que representa nuestra independencia y a nosotros como pueblo mexicano unido en las buenas y en las malas quien nos recuerda aquellos momentos donde los mexicanos nos unimos como pueblo y celebramos presentándole nuestro mayor respeto a nuestra bandera a nuestra nación a nuestra independencia viva la independencia viva viva miguel hidalgo y costilla viva viva josefa ortiz de dominguez viva 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 leona vicario viva 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 jose maría moreno cipabón viva 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 la libertad, viva la igualdad, viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva Mexicanos, mexicanos, que muela la corrupción, que muela la avaricia, que muela el racismo, que muela la discriminación, que viva el amor Pará, pará, lo freé un cachito, wow, me flasheó la cabeza porque digo, voy a estar en septiembre si Dios quiere ahí, voy a estar en el zócalo, en la despedida de AMLO, en la independencia, voy a estar ahí, si Dios quiere voy a estar ahí con todos ustedes que increíble, que me pone la piel de gallina hablar de esto, wow, que sensación hermosa, que ganas de que sea, ya, ya quiero que sea, ya lo quiero vivir, ya lo quiero vivir Que vivan nuestros hermanos migrantes, viva, viva, viva los pueblos indígenas, viva, viva la grandeza cultural de México, viva, viva México, viva, 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 viva Wow, me llenaron de sentimientos esas palabras, solo de recordar que muchos guerreros mexicanos dieron la vida para que nosotros fuéramos libres y estuviéramos hoy viviendo de una manera más digna, gracias a los que dieron su vida por la patria mexicana Se dieron cuenta de que Andrés Manuel mencionó a los migrantes, que bonito habrán sentido al saber que el presidente los tiene siempre presentes, siempre pasa que aprecias más a tu país cuando estás fuera de él Sin duda somos lo mejor del mundo, no hay mejor sensación que ver a alguien que ve por México enarbolando nuestra bandera, los 100 años podridos que tuvimos poco a poco van a cambiar Ojalá cambie, ojalá no vuelvan más esos 100 años y ustedes, ustedes lo tienen que hacer que no vuelvan más, ustedes no tienen que dar un paso atrás ¡Viva México! ¡Viva la transformación! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Gracias! ¡Van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Pero ¡Viva México Libre! Aquí termina el video de hoy. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete, activa la campanita y regálanos un like. Te mando un fuerte abrazo fraternal, un besazo y hasta luego. ¡Wow! Me encantó este video. ¡La fuerza! Gente, la fuerza que tiene este video es impresionante. Es impresionante. Y la sensación que sentí que voy a poder estar, si todo va bien y no hay ningún problema, voy a poder estar en septiembre ahí con ustedes en el grito. ¡No, no, no! Es... ¡Wow! ¡Qué linda sensación! ¡Qué linda sensación de lo que se viene! De lo que se viene y hace años ni hubiese pensado estar donde estoy hoy y cómo estoy viviendo hoy. La verdad, impresionante. Y bueno, les conté del tatuaje. Ahí, mirá, ahí está el águila. Este gran símbolo que me voy a estar tatuando y que lo estoy diseñando y que antes de, obviamente, de hacérmelo, lo voy a mostrar. Así ustedes opinan, si le agregarían algo, le sacarían algo, pondrían algo más, algo menos, si le pondrían color en algún lado o no. Yo normalmente me gustan los tatuajes sin color, pero quizás un poquito de color no vendría mal. Así que cuando termine de diseñar el tatuaje, lo voy a mostrar y ustedes van a poder opinar también. Porque creo que ustedes tienen que opinar, a ver si está bien o no, si le falta algo, si está prolijo, si queda bien. Ustedes, ustedes van a decidir. Así que... ¡Wow! ¡Qué increíble video! ¡Me encantó! Denle like a este video, like masivo a este video y compartan este video para que muchísimos que están del otro lado vean y sientan lo que acabo de sentir yo al ver el video. Un video motivacional espectacular, espectacular. Gracias al que me lo mandó y que me dejó el link. Muchísimas gracias. A la noche tenemos vivo, vamos a estar hablando de este video. Así que 20 horas México, 23 horas Argentina, estamos en vivo. Y vos tenés voz. Sí, vos tenés voz. Vas a poder opinar ahí abajo a través del WhatsApp. Así que agendanos, manda un mensaje con tu nombre y ya entras en el grupo. Así te llega toda la información y te avisamos de todas las noticias. Gracias de verdad, de corazón. Gracias a suscribirse, apoyar el canal y no se olviden también de suscribirse al canal secundario por si le pasa algo a este canal. Gracias. 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 Gracias.